Estuvimos hablando con Lorena Pizarro y le consultamos sobre la expectativa del plebiscito que se realiza el día domingo 25 de octubre y la importancia que tiene el mismo para el pueblo chileno. También nos dio su opinión sobre los derechos humanos y los pueblos indígenas. Soy Lorena Pizarro Sierra, presidenta de la agrupación de familiares de detenidos y detenidas desaparecidas. Soy hija de Waldo Pizarro Molina, detenido desde el 15 de diciembre de 1976 y soy nuera de Jaime Donato Avendaño, detenido el 5 de mayo de 1976. Ambos continúan hasta el día de hoy desaparecidos. Primero agradecer la posibilidad de expresar nuestra opinión como agrupación de familiares de detenidos y detenidas desaparecidas y enviarles un abrazo. La verdad que estamos muy expectantes en la posibilidad de iniciar el término del legado autoritario pinochetista de civil y militar que a partir del 11 de septiembre de 1973 se impuso en nuestro país. Se impuso el genocidio con tortura, muertes, desapariciones, exilio y se impuso también este modelo económico neoliberal cuyo inicio, cuya cuna, cuyo laboratorio fue nuestro país y que después de manera dramática se ha propagado a todo el mundo con todas sus tesis económicas que buscan enriquecer a un puñado de codiciosos de extrema derecha que miran con desprecio a la inmensa mayoría de la población en todo el planeta. Y en el caso de nuestro país las consecuencias de la imposición del modelo neoliberal ha sido devastador. En Chile todos los derechos a quienes habitamos este territorio nos fueron arrebatados. La constitución permitió crear el enlace perfecto entre el modelo y la legitimidad de que ese modelo pudiese arrebatarnos las riquezas, la vida a quienes habitamos este territorio. Conversamos con Lorena Pizarro Sierra desde Chile. Y después del 10 de marzo de 1990 cuando en teoría volvía la democracia nos enfrentamos a que el mismo o los mismos sectores que pactaron la impunidad para los violadores de derechos humanos pactaron la permanencia de este modelo económico y pactaron esta transición que más bien ha sido un largo periodo de post dictadura. Y claro que eso ha significado pobreza, marginalidad, miseria. Un Chile donde si no tienes dinero, donde si no eres de esa élite política, simplemente puedes morir en la sala de espera de un hospital o no tienes derecho a la educación, a la recreación, a la vivienda. En pocas palabras no tienes derecho a la vida digna. Y el 18 de octubre toda esta injusticia social nos permitió instalar una lógica de conciencia que no veíamos desde la dictadura, que era movilizarnos, que era poner en el centro los temas que realmente afectan a la población chilena y no lo que nos vendían los canales de televisión, los medios de comunicación, que responden al modelo, que son propiedad de los mismos y mismas que se han apropiado de nuestra vida. Y la gente, acá en nuestro país decimos Chile despertó. Y la verdad que fue un despertar de las conciencias que por el dolor, por el abuso estaban aletargadas, pero estaban acumulando, aprendiendo y viendo cómo empezábamos a cambiar Chile. Y eso significó que, hay que ser francos, que un gran paro, una gran movilización, una gran convocatoria que se hizo el 12 de noviembre, hizo trastabillar el gobierno de Sebastián Piñera y todo su séquito de defensores de este modelo. Y entre Gallos y Medianoche, la verdad que fue entre Medianoche y Gallos, en la madrugada del 15 de noviembre, acordaron avanzar hacia el término, más bien no al término, acordaron firmar un pacto que pretendía aletargar nuevamente a la gente y que era convocar a un plebiscito en el mes de abril pasado, pero nos pilló en una cuarentena feroz acá en nuestro país producto de la pandemia de COVID-19. Y que significaba llevar a las urnas a la gente a votar dos cosas. Primero, si aprobamos el cambio de la constitución, es un plebiscito. Y de ganar la opción sí, ¿qué mecanismo es el que vamos a utilizar para el cambio de esa constitución? ¿Una convención mixta o una convención constitucional? La última es aquella que nos representa, es aquella que va a ser electa por la inmensa mayoría de la población. En ese pacto que hicieron la madrugada de noviembre, ellos también dejaron muchas cosas amarradas. Aquí no está todo resuelto. Estamos iniciando un proceso de cambio, un proceso que con la movilización y la unidad vamos a instalar nuevamente la justicia social en el país. Y sabemos que los poderosos, no solo de Chile, del continente, el señor imperial de Estados Unidos y las grandes consorcios transnacionales económicos, ven con preocupación la posibilidad del avance de las causas justas en Chile, porque en muchos lugares se ha dicho que si cae el neoliberalismo en Chile se inicia la caída del mismo en el planeta, porque acá es donde nació. Por lo tanto, el camino es pedregoso, el camino es duro y el camino está plagado también de dolores para el pueblo. Dolores como las violaciones de derechos humanos sistemáticas que ha instalado, impuesto este régimen encabezado por este gobierno extrema derecha de Sebastián Piñera, que busca, a través de la represión, así como lo ha hecho a lo largo de la historia de nuestro país, así como lo hizo durante los 17 años de dictadura cívico-militar, que pretende, de manera nuevamente criminal, controlar la movilización social y agredir a la población civil que se manifiesta y exige el derecho a una mayor justicia social, a una vida digna, que exige el derecho a la felicidad en base a una sociedad que nos garantice acceso a la salud, a la educación, a la recreación, a trabajos dignos, a sueldos dignos, a horas de trabajo que no nos mantengan esclavizados. Y todas esas justas demandas, lo único que se han transformado por parte de quienes controlan el poder económico es en represión, es en maltrato, es en abuso, es en violación sistemática de los derechos humanos. Pero el pueblo está atento, pero el pueblo no ha decaído en su demanda por una mayor justicia social, a pesar de todos los horrores y dolores que nos ha impuesto el terrorismo de Estado. Nuestro pueblo dijo basta, nuestro pueblo se cansó, vamos con todo, como dicen los jóvenes y las jóvenes. Vamos con todo, sino para qué, a cambiar Chile. El domingo se inicia un proceso fundamental que es terminar con la constitución pinochetista. Un abrazo compañeras y compañeros.